La selección mexicana de fútbol debutó con un empate ante su similar de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014. Las mexicanas tuvieron que venir de atrás para conseguir un punto, pues las cafetaleras al minuto 35 del primer tiempo se fueron hacia adelante y fue en el segundo tiempo donde las aztecas, de la mano de Maribel Domínguez, consiguieron el gol del empate. Al finalizar el cotejo, Maribel Domínguez dijo que esta selección está conformada por jugadoras muy jóvenes, quienes deben de creer más en lo que pueden lograr en la cancha, pues tienen un gran nivel pero hace falta que tengan confianza para traspasar barreras y crecer a nivel internacional. La ariete mexicana detalló que el juego fue muy complicado y lo más importante es que nunca bajaron los brazos. Después de rescatar un punto, las mexicanas ya piensan en su próximo duelo correspondiente a la eliminatoria de fases de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.